hola mis amigos hoy les quiero hablar de cómo probar por ejemplo un generador esto también va en respuesta a unos comentarios de unos colegas que me han estado preguntando cómo compruebo yo el AVR de este generador monofásico en este caso no está generando y lo primero que vamos a hacer es vamos a medir las bobinas debe haber resistencia entre bobinas y no debe haber continuidad en la carcasa si hay continuidad en la carcasa pues esa bobina ya está quemada y luego vamos a descartar el AVR haciendo una prueba energizando directamente las bobinas del rotor con un cable que va a transportar la energía desde la batería lo que ya conocemos cómo trabaja el AVR y si no lo voy a refrescar la memoria el AVR toma corriente alterna lo convierte en continua y lo hace ingresar al rotor por medio de estos carbones aquí ya viene con polaridad positivo y negativo el rotor se magnetiza y es ahí donde se empieza a generar el campo magnético no toda la carga toda la generación eléctrica sucede en el rotor el estator o la bobina estática solamente nos va a servir para poder extraer esa corriente y nos lo va a entregar a través de estas borneras para nosotros poder hacer el uso de esa corriente entonces vamos a medir a ver en resistencia acá tenemos nuestro nuestra pinza chocamos las juntas ahí está ya vamos a medir la bobina como es monofásico tenemos dos líneas nos va be hay continuidad y hay una pequeña resistencia quiere decir que el bobinado está bien ahora vamos a medirlo con tierra no hay continuidad no necesitamos medir el otro lado porque sabemos que es la misma bobina entonces, no estoy en la tierra, quiere decir que la bobina 1 el cable que ingresa por aquí da todas las vueltas y sale por el otro lado está bien, porque si estuviera cortado simplemente ya no pasa la corriente entonces, ahora vamos a medir el rotor a través de los carbones, porque puede ser también que los carbones no hagan contacto con las escobillas entonces la corriente no va a pasar y el rotor no se puede magnetizar bien, aquí como la resistencia es tan alta no nos marca continuidad, va a haber una resistencia en promedio de unos 80 a 40 ohmios entonces, eso también nos indica que está muy bien, vamos a medir la tierra, a la carcasa y no hay continuidad quiere decir que también el rotor está bien, y quien me esté marcando la resistencia que hay con el rotor me indica que está haciendo contacto con los carbones si esto no habría contacto, simplemente me marcaría abierto, no marcaría la resistencia, correcto ahí está nos está marcando de 55, presión a la bajo de 40 a 80 ohmios depende de la capacidad y del modelo también del rotor yo veo resistencia ahí va a ser alta porque hay bastantes vueltas y es una sola línea entonces, está muy bien ese rotor entonces el otro problema sería que de repente el rotor y el estator está bien pero nosotros tenemos bobinas auxiliares acá, que son el uno que controla y el otro que genera el voltaje para el AVR, porque este AVR tipo riñón genera corriente a partir de unos 60 o 80 voltios también de corriente alterna o sea, es una bobina adicional que está en el sistema no está directamente de los 220 entra corriente alterna y a través de estos cables ya viene a hacer los carbones como positivo y negativo además vamos a hacer otra prueba porque aquí tiene polaridad siempre el que está adelante es en este caso viene a ser el negativo y el que está detrás es el positivo ¿qué pasaría si nosotros lo invertimos? ¿qué va a pasar? vamos a hacer esa prueba primero vamos a conectar como debe ser el positivo y el negativo vamos a conectar en la batería primero el positivo el rojito muy bien y el negativo vamos a poner directamente acá en la carcasa entonces aquí cuando hacemos contacto debe hacer también una pequeña chispa quiere decir que se está magnetizando el rotor ahí está lo pueden ver no hay ningún problema con eso recordemos que es corriente continua ahí hay una pequeña chispa quiere decir que sí está recibiendo la corriente o el rotor bien procedemos con la carcasa y vamos a medir el voltaje en el sistema el rotor y el rotor Si yo conecto, aparece automáticamente el voltaje Si yo desconecto Desaparece el voltaje Quiere decir que está bien El rotor y el sistema de generación está bien El rotor y el extractor también Está generando voltaje ¿Correcto? Ahora, ¿por qué me salen solamente 90? Porque estoy poniendo 12 voltios Y en aumento, con el 24 voltios Va a salir 200 voltios Quiere decir que el AVR le está entrando El promedio unos 30, 40 voltios El AVR ya lo convierte en DC O el toque de 60 voltios Y sale 40 ya en DC Y eso se convierte en 220 voltios Vamos bien Ahora Ahora Vamos a invertir Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Ahora El positivo delante Negativo atrás Vamos a ver Lo movemos No pasa nada Ahora el sistema sigue generando Porque igual estamos magnetizando el rotor Entonces si ya tenemos imágenes Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a verificar Que cuando nosotros energizamos el sistema Nos salga voltaje también aquí Entonces si aquí sale voltaje en alterna Al momento de entrar en el AVR Ya debe salir la continua Vamos a hacer esa prueba Lo arrancamos otra vez Y vamos a medir voltaje aquí entre las líneas Y vamos a medir voltaje aquí entre las líneas Y vamos a medir voltaje 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 En el viernes En el viernes En el viernes Ahí Ya Ahí está Ahora aquí y acá Los dos azules El blanco y el verde Los dos azules El blanco y el verde Tiene mucho El blanco y el verde Muy entre los azules El blanco y el verde Ya Hay voltaje alterno ahí ¿Correcto? Entonces Vamos a conectar en el AVR Y vamos a medir si hay salida en el verde Si Vamos Si Vamos Está teniendo 7 voltios y 4 voltios Vale Vamos a medir Acá vamos a medir en continua Ok Ahí está Bien Ahí está Bien Está bien Está bien Vamos a conectar Si El AVR está funcionando ¿Está muy bien? El AVR está funcionando Un lugar Un lugar Si Ya está bien Están bien Vamos a conectar De acuerdo Ahora está bien Vamos a conectar Vamos a conectar Lo AVR Ya está bien Aquí está bien De acuerdo ¿Me acordes? ¿Me viene otra vez? Hay 3 voltios en el DC Vamos a ver si sube Bien, sube Tiene que decir que la BR está trabajando ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nosotros medimos el voltaje Generando directamente Sale la corriente alterna Y la BR me está botando el voltaje de 30 voltios Y es un voltaje muy bueno para empezar la generación ¿Correcto? Cuando él empieza a generar Regresa por la otra parte de la otra bobina Y él si necesita subirlo sube y si necesita bajarlo baja Entonces, ¿pero qué pasa cuando ya lo conecto a la carga real? ¿No? Ahí donde nos damos cuenta de que la BR está mal logrado Porque internamente él tiene un sistema de control Que va a elevar o va a bajar esa tensión Entonces, si tú lo conectas y lo bajas automáticamente Quiere decir que la BR pues ya está cruzado Ya no sirve, ¿no? Hemos descartado de que la BR no sirve Las bobinas están muy bien Los corbones están bien Están haciendo un buen contacto O sea, no tenemos problemas en el bobinado Solamente había que cambiar el AVR Y nuestro problema está solucionado, ¿no? Así es fácil Vamos a probar con un carbo de este Con un AVR nuevo Bien, aquí tengo un AVR nuevo Vamos a probarlo con esto Y vamos a ver qué es lo que pasa Ahí está AVR nuevo Que estaba marcando en la pantalla 213 golpes Muy bien amigos Así podemos comprobar Así podemos verificar Y así podemos dar solución A nuestros generadores monofásicos Les invito a comentar Si tienen alguna duda Déjenos aquí su comentario Lo vamos a leer Lo vamos a responder a todos Les invito a suscribirse también A darle like Y compartir la información